Y esta tarde aquí en la ciudad de Guayaquil, tanto el municipio como el gobierno nacional tienen planificadas realizar las sesiones solemnes. Se darán en forma simultánea en dos sitios distintos de la ciudad de Guayaquil, como se ha acostumbrado ya durante los últimos años. Paúl Martillo nos tiene más detalles en estos momentos del desarrollo de las fiestas. Aquí en la explanada del Centro Cultural Simón Bolívar, en el extremo norte del Malecón 2000, se desarrollará la sesión popular organizada por el gobierno. Aquí se estarán asambleístas, dirigentes del movimiento oficialista, concejales también, representantes de organizaciones sociales y, por supuesto, el presidente de la República, Rafael Correa, quien dará el discurso oficial. El evento está previsto para las 5 de la tarde. Aquí también habrán palabras alusivas a la fecha de independencia. Mientras que a dos kilómetros de aquí, específicamente en la Plaza de la Integración, en el extremo sur del Malecón 2000, también a la misma hora, a las 17 horas, se desarrollará la sesión popular, la sesión solemne organizada por el municipio de Guayaquil, justamente en homenaje a la gesta libertaria de la ciudad. En esta ocasión, está prevista la entrega de reconocimientos por el buen manejo al medio ambiente y por el servicio a la comunidad a diferentes instituciones. En el acto, participarán autoridades nacionales, locales, civiles, militares y eclesiásticas. El alcalde de la ciudad ofrecerá una especie de rendición de cuentas. Cabe decir que esta sería la sexta oportunidad que gobierno y municipio rinden homenaje a la ciudad por separado.